Nuestra desea, todos los maestros nos esperamos, esperamos éxito, esperamos fuerza, esperamos sabiduría y esperamos paciencia que los alumnos nos han estudiado. El maestro tiene un rol muy importante en la vida de cada alumno en Aruba. Fuera de chiquito, desde el creche, en la clóytera, en las bases, en la escuela, en la secundaria o en la escuela más alta, también avanzada. El maestro y el docente tienen un rol muy importante para lograr el desarrollo personal de cada alumno, de cada estudiante. No sé dónde están, el rol del maestro cambia. Sin embargo, es importante que el maestro funge como un rol inspirador, motivador, estimular al estudiante para así seguir, progresar y crecer, desarrollar su conocimiento, pero también carácter, actitud firme, completo y una buena postura para así vivir al ciudadano crítico, firme y saludable, consciente para así vivir en nuestro país del futuro. Nuestros alumnos están en nuestro futuro y nos dependen de nosotros. Y así también, los maestros tienen un rol sumamente importante en educar y ayudar a nosotros para ir adelante y crecer en el ESAC. Gracias por ver el video.